Toda eres la más bella, esa eres tú Ven dime, que tú sientes, no me digas que no sientes nada Yo sé que me amas, la misma que tú quieres ser mi dama y yo Te amo, eres mi bendición Te extraño, me hace falta tu amor Y donde hay amor, no existe...